Hola, siempre quiero hacer este vídeo y siempre me olvido y hoy no me he olvidado. Era para agradeceros mucho que comentéis en mis vídeos. Me resulta interesante muchas de las cosas que me contáis. Otras me resultan muy graciosas y eso os agradezco mucho porque así es algo interactivo. Alguna gente os hace gracia lo que yo digo y a mí me hace gracia lo que decís. Y bueno, con otros también. A veces ofrezco, no sé si información o por lo menos mi experiencia. Y vosotros me ofrecéis la vuestra. Bueno, no es una cosa unilateral sino que yo aprendo mucho de vosotros y me hacéis pasar buenos ratos. Y en parte por eso es por lo que, como sabréis, respondo a casi todos los comentarios. Que dan pie a ello, claro. Porque a veces el comentario es jajaja o que bueno o eres un gilipollas o vaya puta mierda o lo que sea. Y tanto para bien o para mal pues no tengo mucho que decir jajaja. Pues que te voy a responder jajaja. Que me alegra mucho el jajaja. Que no estoy diciendo, oye no me pongas comentarios para un jajaja. Simplemente que espero que entiendas que no me da lo mismo para responder un jajaja. Que otro tipo de comentarios. Y bueno, yo sé que YouTube hasta hace poco estuvo... Me mandaba solo algunos avisos a Gmail y otros no me los mandaba. Y me aparecían comentarios que yo no había visto. Luego descubrí que tenía que verlo desde YouTube para cierto tipo de comentarios. Y desde Gmail para otro tipo de comentarios. Y es muy posible que se me hayan escapado comentarios en los últimos meses. Y otras veces se me va la olla. Otras veces estoy a punto de salir o estoy liado con algo y digo, ah, comentario, cojo, lo leo. Y luego me olvido de responder. Y bueno, si por alguna cuestión no me aparece el comentario. O por alguna cuestión se me olvida responderte. Y tú me has hecho una pregunta y quieres que te responda. No lo tomes como, mea, este pasa de mí. Es que seguramente, pues, se me ha pasado. Tengo bastantes comentarios por ahí. Tengo bastante actividad en Facebook también con mis vídeos, mis fotos, mi música, mis artículos y toda la hostia. Y tengo comentarios por todos los lados. Y a veces, pues, supongo que se me escapa alguno. Pero que no piensas que pase de ti. Si, bueno, si eres muy desagradable y me dices, no sé qué... Pues, igual no te respondo. Eso sí, si me dices, mira, no estoy para nada de acuerdo contigo con esto que dices y creo que esto y esto y esto y esto, pues, muy bien, podemos hablar porque discrepancias todo el mundo tenemos. Pero trolls y haters y gente que no tiene nada mejor que hacer que meterse en YouTube o en Internet a dar la brasa, pues, no es bienvenida. Y si el vídeo no te gusta, no tienes por qué insultarme, por cierto, puedes decir no me gusta el vídeo. No tienes por qué decir que soy gilipollas, eso ya lo sabe todo el mundo, no tienes que recalcarlo, hombre. Y nada más, eso, quería saberlo en los comentarios, que muchas gracias por comentar, que lo lamento, joder, el chisme este, que lo lamento si a veces se me escapa algún comentario. Y por favor, recomenda allí para que me venga alguien, o Gmail o YouTube, a decir, ¿qué pago este te dijo? Que no sé qué, no he respondido, ¿qué pasa? Estoy de guay, de a mí me hablas y yo siempre hablo, ¿qué? Pues no, a mí me parece una muestra de arrogancia y de desprecio, que alguien te coge, te hable y te pregunte algo. Y tú ni te molestes en decirle, oye, mira, lo siento que no tengo tiempo. Pero yo generalmente tengo algo de tiempo para responder comentarios no muy largos. Cuando me escriben comentarios así, así, es que ni los leo, ¿eh? Entonces ya también te advierto de eso, que no me abrumes con ultra comentarios. Y nada más, que me voy de acampada y vuelvo dentro de unos días y colgaré el siguiente vídeo de mis experiencias con drogas. Y nada, que me lo pasare bien por ti. Que yo por mí, no, yo todo por ti. Y nada, que me lo pasare bien.